Hola mis amigas, mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bien de salud, disfrutando de la vida, que la vida a veces es dura, a veces es terrible, cruel, pero bueno, por lo menos nos incluye una vez al año un viaje alrededor del sol. ¿Cómo me quedo eso? Ay, yo con ganas de reírme, pero he llorado mucho, he sufrido mucho. Estoy triste, he pasado, he estado pasando por un momento muy difícil, no he dormido en toda la noche, ayer como a las 11 de la noche, me llamó una persona, una voz de hombre, ronca, una voz como de gángster, y me dijo en inglés, Nereida, si tú revelas lo que pasó con Trump, algo muy malo te va a pasar. Y yo la verdad no tenía ninguna intención de contar este episodio, porque para mí esto es aguapasada, y aguapasada no mueve a molino, pero me indignó tanto que me trataran de coartar mi libertad de expresión, porque yo vine a vivir a este país, porque creo que la libertad es el bien más preciado del ser humano. Y cuando me dijo eso, dije, lo voy a decir. Me dije a mí misma, Nereida, ha llegado la hora de que le cuentes al mundo tu gran secreto. Trump me tocó la vagina. Esto fue hace más de 30 años en Nueva York. A la sazón yo era estudiante de empresariales de una universidad privada muy prestigiosa de Nueva York, y estaba saliendo de noviecita con el hijo del varón Von Thyssen. Yo siempre me he movido en las altas esferas, no porque venga de una familia rica, sino por mi carisma y mi simpatía. Y me invitaron a una fiesta en la casa de la varonesa Thyssen, y allá fui yo. Y cuando entró, allí estaba él. Sí, como lo ven así, con toda su chulería y sus trajecitos. Elegante siempre ha estado. Me lo presentan, y él estaba al lado del piano. No se me olvidó, un piano blanco, bello. Y llego yo, me lo presentan, le doy la mano, y me dice él, ¿Quiere que te toque la vagina? Y yo pensé que era un tema musical, porque claro, yo venía de Cuba, jovencita, de un pueblo de campo, en mi pueblo camajuaní, jamás a la parte de la mujer se le llamó la vagina, jamás. Eso le decían, chau, chau, pero vagina, eso jamás. Bueno, vagina le decía a mi mamá los cubiertos. Mi mamá decía, Nere, por favor, sácale brillo a la vagina de plata, que vienen los invitados. En fin. Que claro, él me dice, te toco la vagina, y si yo iba a saber lo que era, le digo, ¡Sagracia! Pero él me dice eso, y yo para no quedar en ridículo, y tanto demás, como que no tenía cultura musical, le dije, ¡Ay, sí, tócamela, que a mí me encanta! Y ahí mismo, ¡Fua! Me metió la mano, que para mí fue muy doloroso, porque no se quitó ni el reloj, me hizo daño, y aquello me afectó mucho, porque era la primera vez que un hombre me metía la mano, sin lavársela, ¿no? Porque en el ginecólogo sí hay una asepsia, y el hombre se limpia la mano, y se limpia el dedito, y es todo como muy fino, muy elegante, y como una confianza, y como un consentimiento mutuo, pero no de esa manera, así bestial. Pero bueno, yo traté de olvidar este suceso, consolándome en Nicky Beach, con mis amigas, tomándome mis copetines, pero al cabo de unos meses, empecé a sentir como una molestia en mis partes, una molestia, una molestia, y fui al ginecólogo, a mi ginecólogo aquí de toda la vida, de Bob Harbour, el doctor Roberto Koenig, y me hizo una exploración, y me encontró dentro de mi vagina, alojado en el útero, el anillo de graduación de Trump del college. Entonces le llamé con mi abogado, y le dijimos, te vamos a demandar, te vamos a demandar, porque esto es una falta de respeto, además una negligencia, haber dejado el anillo adentro, y entonces él me dijo, y si te mando unos muebles para tu casa, y yo me quedé pensando, ¿me vendo por un juego de muebles? ¿tengo necesidad yo de venderme por un juego de muebles? Estos son los muebles, son de muy buena calidad, son antiguos, porque han pasado muchos años, pero están conservados, porque yo cuido mucho mis cosas, y esto me costó mucho para tenerlos. Me siento muy mal conmigo misma, porque, ¿cómo fui capaz de venderme por unos muebles? Por unos muebles, que además se ponen viejos, y si los pones ahora mismo en Ebay, no valen nada. Que lo sepan todos, esta es la verdad, Donald Trump, es un tocachoscho profesional, y no quiero decir con esto, que no pueda ser presidente, no estoy diciendo eso, porque Bill Clinton fue presidente, y también me lo tocó, en el campo de golf del dólar, y Hillary también. No quiero hablar más de esto, porque si sigo mencionando nombres, no va a quedar candidato posible, para la presidencia de Estados Unidos. Pero sí pido, por favor, un poco de respeto, a la integridad física de las personas, es todo lo que tengo que decir. Lo demás, en mi labor de productora, ya saben, que hoy estamos en el Teatro Trail, hoy a las 8 de la noche, con Oficialmente Gay 1, con nuestro nuevo protagonista super estelar, Roberto San Martín, que está arrasando, y tenéis que verlo, porque es maravilloso. Es que estoy a la de afectada, es que no lo olvido toda la noche, es que no lo ha sorgerido, por favor. El día 21, acuérdese que se estrena, Oficialmente Gay 2, el próximo viernes, compre su entrada corriendo, porque está casillero ya, la gente se metió a comprar como loco, y está casillero todo el fin de semana, que viene, Oficialmente Gay 2, no se la pierdan las dos, en el Teatro Trail, 305-443-109, 305-443-109, www.teatro3.com Y mi consejo, una persona, que les diga, ¿te puedo tocar la vagina? Le pido la identificación, si no es ginecólogo, dígale que no, porque esto se te queda para siempre en el corazón, ni por unos muebles, ni por un anillo, ni por un auto, ni por un apartamento, bueno, por un apartamento, no sé, valórenlo ustedes, gracias.